Me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sútil llegaste a mí como una delación Llenando de inquietud mi corazón Yo no comprendía Ay, cómo se quería Y en tu mundo nuevo Y por ti aprendí Por eso me pregunto ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive? Las cosas que hay que hacer para tenerlo 28 años Nadie comprende lo que sufro yo Tanto pues ya no puedo sollozar Sola Temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Por favor, cante conmigo Mujer, si puedes tú con Dios hablar ¿Sí? ¿Puedes un besito? Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de aforar Y al mar Es pejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La pérdida de su amor La pérdida de su amor Te gusta Te gusta Para que quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás? ¿Qué bonito ¿Otra vez? ¿Qué lejos estás? ¿Qué lejos estás?